¿Sabías que Naloxona, también llamada Narcan, es un medicamento seguro que puede revertir una sobredosis de opioide y salvar una vida? Naloxona es un aerosol nasal fácil de usar, disponible en farmacias de Maryland, y ni siquiera necesitas receta médica. Y tu seguro médico podría cubrirlo. Puedes preguntarle a tu Departamento de Salud local si está disponible donde vives. Visita beforestoolate.maryland.gov o llama al 211 y pulsa al 1. Estamos para ayudar. Somos el Departamento de Salud de Maryland. ¡Gracias!